Una historia terrible ocurrió hace ya tres años. Seguramente usted la va a recordar ahora que se la presentemos. Es la historia de Mara Fernanda, una chica que habría sido asesinada por el conductor de un Cabify, Ricardo Alexis. Hoy, tres años después, dentro de este ámbito de justicia pronta, de justicia expedita, tres años después, comienza el juicio contra el principal sospechoso del homicidio de Mara Fernanda Castilla. La pesadilla no termina. Han pasado tres años del feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, que conmocionó a la sociedad poblana. Mara tenía 19 años de edad y estudiaba en la UPAEP. La noche del 7 de septiembre de 2017, salió a un bar de Cholula con sus amigos, pero los detuvieron por el operativo alcoholímetro, así que decidió solicitar una unidad de Cabify para ir a su casa en las torres de mayorazgo, pero nunca llegó a su destino. Al notar su ausencia, su hermana Karen revisó el último recorrido que realizó Mara. En el recibo indicaba que había llegado a su casa a las 5.46, pero al revisar las cámaras de videovigilancia, se corroboró que el vehículo llegó y estuvo estacionado durante 45 minutos, pero Mara jamás bajó del auto. Sin embargo, se comprobó que el vehículo Cabify se dirigió a un motel ubicado en la 11 Sur, donde permaneció durante una hora, de acuerdo con los videos de vigilancia. El 15 de septiembre de 2017, el entonces gobernador Antonio Gali confirmó la muerte de Mara. Fue hallada envuelta en una sábana de un motel en un paraje de Santa María Xonacatepec, a un costado de la autopista México-Puebla. El principal sospechoso del homicidio fue el conductor del Cabify, Ricardo Alexis, quien sigue detenido. Este 16 de diciembre iniciará el juicio oral contra el acusado. El expediente contiene más de 100 pruebas, testimonios y peritajes que tendrán que ser analizados para confirmar o desechar la culpabilidad de este hombre en el asesinato de Mara. Con información de Marta Salvatori, Imagen Noticias Puebla. Ahí lo tiene usted. Hoy comienza, tres años después, el juicio contra el principal sospechoso de esta terrible historia.